a toda tuya ¿La he terminado? Un poco No me voy a meter ¡Dai! ¿Májate que la robaste? Yo te la do ¿Májate que es así? ¡Dame de la robaste! ¡¿Mmm! ¡Em mí! ¡Májate que mi ha! ¡Dame de la robaste! ¡Especialmente! ¡Este escribe que mi ha! Una vez que me ha fatto esto ¡Me ha usado la robaste por las nuyas! ¡Dale! ¡Pues la robaste, el dedo! ¡Papá! ¡Una vez que me ha tomado un segundo! ¡Ká para, basta! ¡Micos! 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 ¡Finita! ¡Finita! ¡Basta! ¡No ce n'ai più! ¡Tengo que lucidare la vida! ¡No ce n'ai più! ¡No ce n'ai più! ¡Basta!